Corrientes Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mauche el amor Y todo a media luz que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo la media luz de amor Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mauche el amor Y todo a media luz que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo la media luz de amor Y todo a media luz, crepúsculo interior Y todo a media luz que es un brujol el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio pelo la media luz de amor Y todo a media luz, crepúsculo interior ¡Gracias!